Los cuentos de la calle Broca No hay que repetir. Si tú vas, no podrás partir. No hay que repetir. 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 Hoy les ofrecemos el par de zapatos. La pequeña es menos cara, pero en cambio dos pequeñas son más caras que una grande. Y de hecho, una grande es más económica que dos pequeñas. Así es. Ya comprende usted. Entonces, ¿cuál quiere? Estoy indeciso. Déjeme ver. Voy a pensarlo. ¡Pobre! Que los hay, los hay. Quisiera estrangularlos. No se imagina usted, señor Pierre, lo que tiene que aguantar uno en este negocio. Eso me recuerda a un cuento. ¿Nos lo cuenta? Oh, sí. Cuéntenos un cuento, señor Pierre. Eso me calmará. ¿Es un cuento de botellas? No. Es un cuento de zapatos. Y comienza cerca de aquí, en una tienda de la calle Broca. No me decido. No me decido. Los rojos son más elegantes, más de vestir. Sí, pero por otro lado, para el diario... Oh, sí, desde luego. No son los zapatos para todo el mundo. Me inclino más por los blancos. Como usted quiera. Solo que los ve un poco deportivos, ¿o no? Es cuestión de gustos, mi querida señora. Hay personas a las que les gustan. No me decido. ¿Llévese los dos? En realidad, no me gustan ni unos ni otros. Pero, pero, pero había dicho hace un momento... No, no. Creo que mejor voy a pensarlo. Espere, espere. No se vaya. Creo que tengo lo que necesita. En un rincón de la bodega de la tienda, muy tranquilo, vivía apartado un par de zapatos que estaban casados. Eran muy amorosos y muy felices. Pruébese este modelito con cintillas. ¿Nicolás? ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué dice de estos? Sí, nada mal, nada mal. ¡Qué bueno! Páseme, pues, el otro pie. ¡Me gustan! ¡Qué bueno! Vea usted, mi querida señora. Aquí encontrará zapatos a su medida. ¿Se los envuelvo? No, me los llevo puestos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! Uy, cochino ¡Ay, Nicolás! ¡Ay, Nicolás! ¡Por fin! ¿Este cuantos mujer es que tú vas adelante? Yo me quedo atrás Y cuando yo paso para atrás, tú te vas para adelante Todo el día sin vernos Y sin besarnos, mi Nicolás Nunca me acostumbraré Escucha, tengo una idea Esto es lo que haré Lleve sus flores, señora Llévelas, des ese gusto Hay hermosas flores A diez francos el ramo Lleve sus flores Están hermosas Lleve sus flores Damita, no hay que abusar del vino blanco antes de la comida ¿Quién sigue? Oh, sí, señora Es usted Lo que tengo, doctor Es que a cada paso que doy Mi pie derecho se acerca a mi pie izquierdo Como si quisiera decirle buenos días todo el tiempo Y eso me hace caer Ya veo, ya veo Va usted a tomar todas las noches Diez gotas de prameloxidiotilomedalina En un vaso con agua azucarada ¿Es grave, doctor? Muy grave Tanto que si continúa Tendremos que amputarle el pie derecho Bueno, son cien francos Seis, siete, ocho, nueve, diez Es horrible Si le cortan el pie derecho Te tirará Y estaremos separados para siempre Hay que hacer algo Sí, pero ¿qué? Escucha Mañana yo seré la que me inclinaré un poco a la derecha Para darte un beso al pasar ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que no funciona el día de hoy? Ahora es mi pie izquierdo el que se arrima al derecho, doctor Ya veo Va usted a tomar todas las noches Veinte gotas de prameloxidiotilomedalina En un vaso con agua Pero debo ser honesto con usted Si esto continúa Será necesario amputarle los dos pies Son doscientos francos Diecisiete Dieciocho A pesar de todo Diecinueve Cortarme los dos pies ¿Y luego qué? Veinte Si le cortan los dos pies ¿Qué va a suceder? No quiero ni pensarlo Nos van a separar Y arrojanos quién sabe dónde Yo no quiero separarme de ti Te amo, Nicolás Yo también te amo, Tina No quiero dejarte Nunca Así que eso es No soy yo la que está enferma Son mis zapatos que se aman Ay, qué hermoso Entonces se salvaron los enamorados Sí, al menos temporalmente A la mañana siguiente La dama llamó a su sirvienta Y le dijo ¿Ve usted estos zapatos, señora Bertrán? Sí, señora Los va usted a bolear Que siempre estén brillantes Y en buen estado Sí, señora Y sobre todo No los separe nunca Ya no los voy a usar Pero quiero guardarlos A pesar de todo Y que permanezcan siempre juntos ¿Entiende? No Yo quiero Que esos zapatos Permanezcan aquí Juntos Y que nadie se los ponga nunca ¿De acuerdo? Sí, señora Bueno La dejo, señora Bertrán Hasta mañana ¿Puede bajar la basura Cuando se vaya? Sí, señora ¿Estarás loca? Los zapatos están nuevos Qué lástima Me quedan bien Querida Es muy triste Dejar los zapatos En un lugar tan oscuro Soy la elegancia misma Cuidado No quiero traer estos zapatos Ni un minuto más Se los daré a mi abuela Bueno Comenzó entonces Para Tina y Nicolás Un largo periodo De felicidad Su nueva dueña Pasaba casi todo el tiempo Sentada Y balanceándose Dulcemente Ya voy Ya voy Y cuando caminaba Lo hacía tan lentamente Que los dos enamorados Tenían todo el tiempo disponible Para verse Y hasta besarse Como si la ancianita No moviera los pies Sí, sí, sí Oye Mamá Mamá se está apresurando Por desgracia Un viejo reumatismo La obligó A cojear un poco De la pierna izquierda Y sus zapatos Se empezaron a gastar Más rápidamente Uno que el otro Mira Nicolás Yo no sé lo que me pasa Pero siento que mi suela Se adelgaza Me pregunto Si pronto se va a romper No, por favor Que desdicha Si nos tiran Nos vamos a separar nuevamente Lo sé muy bien Nicolás Pero no puedo evitar envejecer Créeme que es terrible En efecto Ocho días después La suela de Tina se abrió La abuela compró zapatos nuevos Y tiró los viejos a la basura ¿Qué crees que nos pasará mi amor? No lo sé Espera Acércate Dame tu cinta Ya, ya está Nunca nos separarán No importa lo que hagan No 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 Y después señor Pie ¿Qué pasó? Para terminar mi cuento Necesito de ustedes ¿De nosotros? Sí De ustedes dos Oh, mira Estos zapatos están juntos Brazo con brazo Tal parece que estuvieran casados Muy bien Ya están casados Van a hacer su viaje de bodas Buena suerte amigos Así ¿Se sienten bien? Adiós Nos mandan una tarjeta postal Y es así como Tina y Nicolás Que ya no esperaban nada en la vida Tuvieron hasta su viaje de bodas A ver qué me quiere ver Y nos va a hacerinci Ha, 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 ha.